Bien, nos encantamos en estos momentos con la señorita Leila Espir, consejera regional por la provincia de Sánchez Carrión. Cuéntenos, ¿qué actividades se han venido a realizar el día de hoy aquí? Bien, muchas gracias por la entrevista y hago llegar mi saludo cordial a toda la población de Sánchez Carrión para comentarles que hoy estoy muy contenta de estar aquí en Huamachuco y de haberme reunido con todos los alcaldes de los centros poblados y con las autoridades de los diferentes caseríos de toda nuestra provincia de Sánchez Carrión. El gobierno regional tiene un proyecto bastante interesante que consiste en convertir a muchos de los centros poblados, de los caseríos de nuestra provincia en núcleos ejecutores, unidades ejecutoras, a los cuales el gobierno regional va a transferir un presupuesto para que ellos, en función a la necesidad que tiene cada uno de su sector, puedan ejecutar sus propios proyectos. Y bueno, el día de hoy, gracias al apoyo de nuestras autoridades distritales, de nuestro alcalde provincial también, quien nos ha apoyado en el tema de la convocatoria, hemos podido tener hoy una muy buena acogida, el auditorio ha estado lleno, ha venido parte del equipo técnico del gobierno regional para poder brindar toda la información necesaria a nuestras autoridades. ¿Cuántos centros poblados han asistido en estos momentos a la reunión? Bien, este proyecto está direccionado para 15 centros poblados o caseríos por distrito, que son los que van a presentar sus proyectos, los que van a seguir toda la normatividad como tal y van a posteriormente convertirse en núcleos ejecutores. ¿Qué tipo de proyectos pueden presentar estos centros poblados? Bien, los proyectos pueden ser, en realidad no hay una limitación como tal, pero sí se están guiando en función también al presupuesto. Hay un techo presupuestal para estos núcleos ejecutores que es de 300 mil soles, lo que se va a desembolsar es entre 200 mil a 300 mil soles. Quisiéramos o hubiésemos creado que el presupuesto sea mayor o llegara a más personas, pero siempre tenemos un límite y en función a eso trabajamos. Así que básicamente pues este presupuesto, que no es mucho pero es significativo, va a ayudar para el tema de mantenimiento de algunas obras que tengan los caseríos o para la implementación en el tema de la agricultura, del riego tecnificado, en función a la necesidad que cada comunidad pueda determinar. Por eso justamente la importancia de hoy reunirnos con sus autoridades, porque son ellos los que conocen mucho más de cerca la necesidad y que en función a eso van a priorizar los proyectos para sus sectores. Este monto de los 300 mil soles para los diferentes caseríos, centros poblados, ¿se puede incrementar para el siguiente año? Bueno, de momento es importante aclarar que el presupuesto que se les va a asignar es justamente para el 2024. Estamos trabajando desde ahora para el otro año. Estamos trabajando desde ahorita porque eso es un proceso largo y tiene plazos. Y en julio ya va a ser el corte de esto en el que todos tienen que estar ya constituidos, comunidades ejecutoras, tienen que tener listos sus proyectos, los cuales ya tienen que estar aprobados para que haya este desembolso el próximo año. Pero, ¿cómo se van a trabajar estos proyectos sabiendo de que para elaborar un proyecto, por ejemplo, para cada caserío, van a necesitar la ayuda de ingenieros? ¿Y para ellos hay presupuesto también? Bien, estamos justamente debatiendo ello para ver en qué medida articulamos o hacemos un convenio también con las municipalidades distritales, con nuestra municipalidad provincial, porque sabemos que tenemos el respaldo de ellos. Son los municipios distritales o el provincial quienes cuentan, por ejemplo, con estos recursos y los que van a ser vitales para la ayuda. El gobierno regional también va a dar ese soporte, pero creo que mientras más nos acoplemos y sigamos trabajando en equipo, más vamos a poder darle el soporte a nuestras autoridades. Y de mi parte, hoy se ha acentuado justamente ese compromiso de hacer el seguimiento y de ayudar a que finalmente estos proyectos lleguen a concretizarse y no se caigan en el camino. Y que el próximo año veamos a todos nuestros caseríos, centros poblados que han sido considerados ahora como parte de este proyecto, en que puedan tener ese presupuesto y empecemos a ejecutar los proyectos que sean necesarios. ¿Eso quiere decir que el gobierno regional va a desembolsar el dinero a través de la municipalidad? ¿Y ellos van a ser los que van a administrar este fondo? No, lo que pasa es que al convertirse ellos en unidad ejecutora, el presupuesto va a ser desembolsado de manera directa a ellos y eso va a ayudar a reducir el tema de la burocracia y la mayor facilidad para que de manera directa, y esa es la gran oportunidad que van a tener ahora los centros poblados y nuestros caseríos, que de manera directa van a poder realizar la ejecución de sus proyectos. Que claro, repito, el presupuesto no nos da para una carretera, tal vez o para algo muy grande, pero que va a servir para algo significativo en función a la necesidad que ellos tengan. ¿Pero si la municipalidad puede ayudar en la elaboración de sus proyectos de cada comunidad? Apoyar en lo que sea necesario con los ingenieros. Hoy hemos contado con la presencia de nuestro teniente alcalde, de Iván Ruiz, él en representación de nuestro alcalde provincial nos ha acompañado y ha dejado también su compromiso con todas nuestras autoridades de poder tocar las puertas de la municipalidad, si es que se necesita un topógrafo, un ingeniero, para justamente esta etapa tan importante de la elaboración de los proyectos. ¿Cómo ha sido la reacción de todos los presidentes de los centros poblados? Contentos, satisfechos, siempre las expectativas dan a más, pero ellos entienden que lo que queremos es justamente llegar a toda la provincia. Si de pronto hacíamos el presupuesto más amplio, dudo mucho que hayamos podido llegar a los ocho, bueno, a todos los distritos de la provincia de Sánchez Carrión, pero estamos tratando de equilibrar, ¿no? Y en mi calidad de fiscalizadora, pues voy a estar detrás siempre para poder hacerle seguimiento a esto. Estoy segura que se van contentos y a dar esa noticia también a sus pueblos de que hay un proyecto muy importante del gobierno regional y yo en calidad de consejera regional siempre fiel a lo que digo priorizando Sánchez Carrión. Doy a conocimiento también que es la primera provincia en toda la región La Libertad que está siendo beneficiada con este proyecto. Hemos hecho las gestiones, hoy hemos tenido al equipo técnico del gobierno regional por primera vez iniciando esto y también estoy segura que vamos a ser los primeros en lograr concretar este proyecto. ¿Qué decirle a toda la población de la provincia de Sánchez Carrión que están pendientes de su trabajo? Bien, decirles que yo sigo trabajando de manera ardua en mi labor legislativa, estoy trabajando en muchas ordenanzas que pronto estoy segura van a ser aprobadas, que voy a dar de su conocimiento, estoy fiscalizando de cerca también los proyectos que son importantes para nuestra provincia y gestionando, porque tengo también la facultad para hacerlo, gestionando dentro de las posibilidades, dentro de lo que me compete, proyectos tan importantes como estos. Sepan que está mi respaldo, que sigo siendo su voz en la región y que vengo trabajando de la mano con todas nuestras autoridades. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.